Eso con ventaños disfrazados, equivocados, me tenen sin cuidado. Era de esperarse el retorno de Mario Iribarren y Karen Dejo a la agencia de empleos de Pachacamá. ¡Claro pues! ¿O acaso pensaba que le cerrarían las puertas forever and ever a sus guerreros prehistóricos? Solo por una denuncia de violencia que pesan en su contra. ¡Nas que ver! Y solo basta con dejar enfriar el tema, mandarlos un tiempo a su casita, para luego repatriarlos como hijos pródigos. Amigo, me da tanto gusto verte, todo se pone en su lugar. ¡En su lugar! Dice la Dejo. ¿Quién diría que hace un mes, el 8 de julio de este año, para ser más precisos, la expareja de Karen y padre de su hija de 10 años, Carlos Abanto, la denunció por agredir a su chibola. Tipificación. Violencia física. Denunciado, Karen Yvonne Dejo Iglesias. Su menor hija ha sido víctima de violencia familiar y psicológica, por parte de Karen Dejo, quien la tiró al suelo, la arrastró, botándola de la casa, manifestando que es una malnacida, hubiera deseado que no hubieras nacido. Tú podrías ir a la calle, como una tiradita e hija del basurero. Y pa' colmo, no sería la primera vez que lo haría, porque según este documento, la niña habría recibido jalones de cabello y cachetadas por parte de su madre, por lo que la justicia le dio medidas de conducta para la sabrosura de los realities. Documento. Ordenó a doña Karen Yvonne Dejo Iglesias no realizar acción u omisión que cause daño físico en agravio de la niña. Ordenó la evaluación seguida de una terapia psicológica individual, a la que deberá someterse de forma obligatoria. Doña Karen Dejo. Tal parece que en el reality de educación física, eso no interesa. Seguro después de ver la denuncia del padre de su hija, dijeron, acá en el programa necesitamos la misma fuerza de Karencita. Y nos imaginamos que ya fue al psicólogo como le ordenó la justicia. Así que borró ni cuenta nueva. Además, pobrecita a sus 42 años, hay que apoyarla. Se nota que en Pachacamac hacen la de Shakira. ¿Y si hacen los ciegos, sordos y mudos con estos temas? Y no va a ser si a la Blue Down no le parara un balón, ni porque dijo que Mario le sacó la chochoca más de una vez. Me ha ahorcado más de una vez. Las últimas fueron frente a amistades y eso fue el colmo de la vergüenza. La Blue Down terminó la relación esperando que Marito confiese que es pegalón, pero él obviamente prefirió hacerse loco. ¿Por qué quisieras que haga público todo esto, Bania? ¿Tu respuesta sería no? Pediría que no me hagan la pregunta, porque si me hiciera no podría decir que no. Me estaría lapidando. No voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos. ¿De dónde saco plata para velar por mi familia? ¡Ese Marito sabe jugar bien sus cartas! Porque ya conoce a sus jefecitos. Y ellos perdonan el pecado y también el escándalo. Total, el peruano olvida rápido. Ya Dios me perdona, falta tú. Y como dice Bad Bunny, si Dios ya me perdonó, faltas tú. Si no, miren a la esposa del chorri. ¡Ja, ja! La cosa es que ahora están como si nada armando vasitos, festejando los 10 años de un programa donde te pasan por alto toditito. Porque lo único que manda es el rico rating. Vaya, se olvidaron de las denuncias de la pobre Bania Bludau. Nadie le hizo caso. Ahí lo pasaron por agua caliente, lo refrigeraron un rato, ¿no? Lo mandaron de viaje. Le dijeron, anda, distráete un poco, desestrésate, Marito. Cálmate, tranquilízate y luego vienes. Lo bañaron y lo presentaron, ¿no? O sea, y ya, ya está inmaculado, limpio, otra vez para el público infantil y juvenil al que va dirigido este programa, ¿no? Grandes ídolos de nuestra infancia y nuestra juventud, ¿no? Acusados de violencia emocional, de violencia física. Y la otra señorita, Karen Dejo, Karen Dejo, la ex bailarina, ahora, que se olvidaron también, claro, esta denuncia que tiene por violencia física y psicológica contra su menor hija, pero se olvidaron de las salidas en las que la zampallamos. Tremendo lío en el que se metió porque no contaba con nuestra astucia, ¿no? La vimos con un chico, el 14, con otro diferente, el 16, ninguno se conocía, ¿no? Ni sabía de la existencia el otro, ¿no? Y creo que hasta hubo un tercero. Un tercero, no, pues ese es el último ya, ¿no? Ese es el último, pero en un momento eran dos, ¿no? Y hasta tres, creo, ¿no? Porque estaba el empresario con el... El empresario que la negó, ¿te acuerdas? El empresario que se avergonzaba de decir sí, ¿no? Entonces ella comenzó a hacer un casting, ¿no? Y de casting de cada dos días, ¿no? Y bien aparrada parecía con la... Se olvidaron de eso. Es una chica muy amiguera, es. Nos demostró en esos días que era bastante amiguera ella. No podía decirle no a un amigo. Y ahora es modelo de chica reality. Qué genial ese programa, ¿verdad?